Oye, Benino, ¿me puedes agregar a estas cuentas? Es que tengo algo muy importante que decirte. Cracks, antes de empezar con este video, por favor, te agradecería que dejes tu like. Vamos a ver si este video podría llegar a los 100.000 likes o 50.000. La verdad, me haría bastante ilusión si llegáramos. Bueno, chicos, el día de hoy estoy bastante triste, pero bueno, no quiero contarles lo que pasó. Así que quiero que miren el video completo. Y bueno, chicos, nada, les agradecería también bastante que se suscribieran. Vamos por esos 2 millones de suscriptores. Así que si tú que estás viendo este video ahora mismo te suscribes, tal vez podamos lograrlo. No mames, ¿qué le habrá pasado a Poeta? Ey, Poeta. Mami. ¿Qué querías contarme? ¿Qué pasó? ¿Qué querías contarme? Espérame. Es que hay cuentas que me robaron mis cuentas. ¿Qué? Sí. No mames. ¿Y quién te la robó? ¿Quién te la robó? Un youtuber. ¿Un youtuber? Sí. No mames. ¿Y cómo se hace llamar ese youtuber? Tiene como 400 mil. No mames. ¿Te robó tu cuenta así, así, por así? Sí. No mames. ¿Pero tú no te sabes el nombre del youtuber? Sí. No mames. ¿Y cómo te robó la cuenta? ¿Cómo te robó la cuenta? Porque yo creo que lo tenía de amigo, pero no me acuerdo quién era. Y me dijo que me iba a recargar y también mi hermano se la pasó y yo. No mames, Poeta. No mames. Pinche youtuber culero. Pero... Por eso entré en esta cuenta. Ok. No mames, Poeta. Ok. ¿Me pasa? Yo no tengo a... Bueno, cuando salgamos tú me pasas la idea de ese youtuber, a ver, o me pasas a su canal, ¿va? Sí. No mames. No te lo he dado. Pero... ¿De dónde? ¿De cuándo tú lo conoces de YouTube? No me acuerdo quién me lo había presentado. Se pasa de lanzarlo. Pero tranquilo, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, bro. Bueno, tranquilo. Sí. Y no, no te sientes triste porque te hayan robado la cuenta. Sí, porque en esa... Yo estaba bien emocionado porque... Desde que empecé casi, porque mi hermano me había comprado los pases y yo me sentía feliz. Pero en esta cuenta no tengo nada. No mames, Poeta. Me dijo es que mi barco me regalaría más antes para que me comprara el pase y más cosas. No mames. Pinche foto. Ay, YouTube, ¿me? ¿Qué creímos? Uy, no, loco. Poeta. Que mal, loco. Que mal. Eso era lo importante que tú querías decirme, loco. Sí. No mames. Uf, loco. Que mal, loco. Mira en mi cuenta, solo tengo este motor feo. ¿Cuál, cuál? El de la. No mames. Se pasan de la ansia. Déjame ver el motor, déjame ver el motor. No mames. Solo tengo este. No mames, loco. Pero, ¿por qué confías en él? ¿Por qué confías en él? Porque era YouTuber. Se pasa, machín de la ansia. Pero tranquilo, voy a intentar ayudarte, ¿va? Sí. Y... Pero tú no llegaste a ver la... Tú no llegaste a ver la cara. No. No. Ok. Ok. No recuerdo quién me era. ¿Qué pasa, machín de la ansia? Sí. Es que alguna vez me ha dicho que le descargaba también a algunos. Y como era YouTuber, yo también le creí. Y yo y mi hermano se la pasamos. Y me la robó. No mames. Ahorita cuando salga, tú me mandas, tú me mandas el canal de ese YouTuber, ¿va? ¿Cómo te lo mando? O fíjate bien, fíjate bien el nombre. O sea, tú no te acuerdas bien. Fíjate bien el nombre de su cuenta y me lo dice. Sí. Sí. Uy. Cuando terminemos esta partida, a ver si me acuerdo bien. Dale, dale. Tú me lo mandas, a ver si... A ver qué podemos hacer, ¿va? Sí. Vale. Toma. Bueno, aquí está uno. Ahí vamos. No, me la robaste, poeta. No, yo ni los caballeros. Bueno, bueno, poeta, entonces... Verga, loco. ¿Y cómo te dejaste robar la cuenta? Pásame, pásame la... Pásame la baña, entonces. El canal de él, ¿va? Sí. ¿Cómo me dijiste que se llamaba ese YouTuber? Eh... Es el anime. ¿Qué? Sí. ¿Quién? ¿Danny Gamer? Sí, es Danny Gamer. No, mami. Pero cómo... Eso no me da pisa a mí, eh. No, mami. Pero es que Danny... No, mami. ¿Cómo va a ser Danny Gamer? ¿Cómo va a ser Danny Gamer? Sí. No. No, mami, poeta. ¿Cómo va a ser Danny Gamer? No puede ser él. Tienes que ser otra persona. Sí, él. No, mami. No te rías. No, mami. Y él ahorita no anda aquí en mi casa. No, mami. Es pinche Danny Gamer. Ah, la bestia. Vale. ¿Por qué es de ti? Vale. Voy a hacer algo. Lo voy a llamar a ver si fue él que se robó la cuenta. ¿Va? Si quieres saber si fue Danny Gamer quien se robó la cuenta de Poeta, entra al link que está abajo en la descripción y fijado en los comentarios para que vayas a ver si fue él quien se robó la cuenta. Bueno, chicos, y les agradecería que me siguieran por allá también porque estaré subiendo videos exclusivos por ahí para que lo vean primero que aquí en YouTube para las personas que quieran seguirme por allá. Así que ya ustedes saben. Bueno, vamos a verlo. Gracias.